La llegada de la industria algodonera al Valle de Apatzingán se convirtió en uno de los principales motores agrícolas y económicos de la región y, a pesar de su importancia, no pudo desplazar a la producción y comercialización de limón en esa zona de la Tierra Caliente. Su cultivo inició alrededor de 1949. María Luisa Prado Casillas, cronista del municipio de Apatzingán, relata que esas dos actividades agrícolas concentraban la mayor parte de empleos y jornaleros, que parecían ejércitos de siembra y pizca entre árboles y algodoneras. Todo detonó a raíz del programa Cuenca de Tepalcatepec, que el entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, decretó en 1947. Prado Casillas explicó que esa transformación fue muy atractiva para los extranjeros, quienes empezaron a poblar esa ciudad y, a partir de 1952, fue que empezó a llegar gente de todas partes del mundo al lugar. A partir de ahí, señala, comenzó una nueva era para el valle de Apatzingán, el cual ya de por sí estaba poblado por migrantes de otros estados del país. En Apatzingán todavía sobreviven habitantes que trabajaron en los campos de algodón y en las despepitadoras, como se llaman las procesadoras industriales del algodón. Uno de ellos es Antonio Mecina Vázquez, originario de Tepalcatepec, pero que desde niño trabajó en los campos de algodón. Recuerda que desde los siete años, junto con sus hermanos, se dedicó a la pizca de algodón porque era lo único que había de trabajo. La temporada de cultivo y crecimiento era de julio a septiembre y la pizca de octubre a diciembre o enero de cada año. Yo me acuerdo que la pepena no la pagaba a peso en aquel tiempo, pagaba 20 centavos el kilo, de la pepena no la pagaba a peso porque todo lo que tiraban en el suelo lo juntábamos con ti todo. Cuatro, cinco kilos. Entonces navegabas para recorrer casi todo el surco. Había parcelas que surco de dos, trescientos metros. Entonces tenías que salir del surco y dar vuelta por otro para ir juntando, juntar cuatro, cinco kilos, diez kilos, depende cómo te juntara el surco. Narra que su mamá les impuso que como cuota mínima para poder llegar a su casa tendrían que llevar diez pesos, por lo que tenía que piscar al menos 50 kilos diarios. Don Antonio describe con nostalgia que fueron épocas de mucho sufrimiento y que lo que ha construido es gracias a ese sacrificio que hizo desde niño. Pero también cuenta con felicidad y euforia, que gracias a los campos de algodón conoció a la que hoy y desde hace muchos años ha sido el amor de su vida. Y bueno, yo a mi esposa la conocí pues aquí. Yo iba y venía al rancho y ella, mi esposa después acá la aguantamos, pero aquí vivían. Aquí cayó ella, aquí se creó y aquí nos conocimos. Y pues aquí estamos todavía, tenemos 51 años casados. Una vez que llegó la luz y con ello la modernización de la ciudad, un extranjero franco árabe de apellido Tegitut, puso en marcha la primera despepitadora. La empresa se llamó Tepalcatepec y era en donde se extraía y empacaba el algodón para ser exportado, ya que era de muy buena calidad. A la par, había una inconformidad de los productores de limón porque cada vez eran más las huertas infestadas por el gusano barrenador que generaban los algodonares. Rogelio Cuevas, originario de Tumbiscatío, trabajó desde muy joven en la despepitadora de Tepalcatepec y tuvo que oír a Patzingán junto con su novia. Ya me la robé y me vine aquí a Patzingán porque mi suegro me iba a perseguir y menos en la Patzingán. Me buscaban en Uruapan, en Morelia, pero aquí en la Patzingán no. Yo me vine a Patzingán y aquí hice raíces, aquí empecé a trabajar y poco a poquito me hice el trabajo de la despepitadora y ya se me hizo planta de base el trabajo. Con 86 años, don Rogelio platica con gran tristeza que esa época de bonanza se terminó cuando empezó a agravar el problema de las plagas que invadían los campos de la región. Para María Luisa Prado Casillas, cronista de Patzingán, el cierre de la industria del algodón fue muy triste y un golpe económico para el municipio y sus alrededores. Mientras todo acababa para la actividad agrícola e industrial del algodón, la citricultura sobrevivía y crecía cada vez más otro producto para los campos de esa región, el melón, el auge limonero en Patzingán. Empezó con la familia Cruz en 1928, después llegó la industria del aceite de limón, ya en 1952 llegó la industria del algodón y poco tiempo después el melón, que junto con el limón se convirtió en frutas que se exportaban a otros países. Después vino una situación muy precaria con el cierre de las despepitadoras y una crisis en el cultivo de melón, lo cual generó que se perdieran muchos empleos. Con eso se dio por terminado el cultivo e industria algodonera en Patzingán, donde solo quedan los recuerdos y nostalgias, como el que cuenta la cronista. Era algo hermoso salir a los campos, ver los carros cuando llegaban con el algodón. Yo todavía estaba un poco infantil y me imaginaba nubes, que eran nubes. Después verlas convertidas en pacas de algodón fue algo bellísimo. Gracias. 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 Gracias.